Así es como Kimberly está pagando su traición a Wendy. Mientras Wendy se está convirtiendo en la estrella más top del momento, la fortuna no le está sonriendo igual a su amiga Kimberly, quien terminó vestida y alborotada a unos cuantos pasos del altar. Como si este desprecio no fuera suficiente, la más hermosa está lidiando con las burlas e indiferencias de sus seguidores, quienes aseguran que el karma le llegó con creces por alzada y traicionera. Desde que Wendy pisó la casa de los famosos, las cifras de rating se han elevado a los cielos, pues la gente quedó encantada con sus ocurrencias y su arrolladora personalidad. Muchos incluso aseguran que solo por ella ven el programa y que desean verla como la ganadora. Sin embargo, la guapa rubia no se ha salvado de las controversias, pues aunque ella no es conflictiva, los chismes la siguen a causa de su enorme popularidad. Hace unos días su amiga Paola dio unas polémicas declaraciones que dejaron a todos con la boca abierta, pues confesó que le ofrecieron una jugosa cifra con tal de hacerle propaganda a Raquel Vigorra y lograr que se salvara de la expulsión. Según Paola, ella se negó rotundamente a hacer el boicot a su comadre, a diferencia de las otras perdidas, quienes no lo pensaron dos veces y aceptaron la oferta, aun cuando esto significó darle la espalda a su amiga. Como era de esperarse, los internautas arremetieron contra ellas, principalmente contra Kimberly, tachándola de hipócrita y traidora, no obstante, la más preciosa dejó ver con prepotencia que le daba igual las habladas, ya que según ella, ya era una figura pública y no le debía ganar nada a nadie. Esta situación enardeció aún más las llamas, por lo que algunos le recordaron que fue gracias a Wendy y a Paola que logró darse a conocer, tuniarse y dejar de ser una do nadie, pues realmente ella no era parte del fenómeno viral. Otros destacaron que últimamente Kim ya estaba bastante subidita y se sentía tocada por Dios, al parecer rondar por los pasillos de las televisoras, hacerse arreglitos estéticos y probar suerte con la cantada le estaba nublando la vista, y a diferencia de sus hermanas, quienes se mantuvieron con los pies en la tierra, la Kimberly se transformó en una diva insoportable. Aún con esto, la más preciosa dio a entender que le valían las críticas, pues estaba enfocada en preparar su encantadora boda, misma que muy al estilo de las celebridades más reconocidas del mundo. Decidió vender a una exclusiva revista de farándula. La también cantante se dio vuelo presumiendo que solo los famosos más influyentes estarían invitados a su magno evento, inclusive que el dueño de Televisa, el mismísimo Emilio Azcárraga, sería padrino de honor durante su ceremonia. Su soberbia y arrogancia fueron decepcionando a sus fanáticos, quienes recordaron que en su ceremonia civil, tampoco se dignó a invitar a las causantes de su presente éxito. Desafortunadamente, el sueño de Kimberly se acabó de un segundo a otro, pues a unos días de la ceremonia religiosa, su galán se echó para atrás y decidió cancelar el festejo. Para muchos era cuestión de tiempo para que el susodicho saliera corriendo, ya que era un secreto a voces que este caballero se estaba aprovechando de Irene para darse a conocer en el medio. Sin embargo, la influencer estaba tan ilusionada probándose vestidos y planeando su luna de miel, que no sospechó que el príncipe estaba a punto de escaparse. Fue así que Oscar Barajas sorprendió con una publicación en Instagram, donde confirmó su ruptura tras medio año de noviazgo. A pesar del largo y conmovedor post del galán, para tolerar semejante humillación, Kimberly confesó con despecho que la causa de su separación fue que su galán tenía una serie de pendencia a las sustancias prohibidas, mismas que le estaban creando confusiones mentales. Tras tremenda balconeada, Oscar se hizo presente y enfatizó que Irene era una mentirosa, pues según él no le hace a las cosas indebidas. Por el contrario, es un caballero que siempre la trató como una reina. Sin embargo, en el corazón no se manda. Ante esto, las opiniones se dividieron. Algunos apoyaron a la piez de princesa, advirtiéndole que su novio simplemente se quiso colgar de su fama. Otros pensaron que ella misma se buscó todas estas desgracias, y que las tenía bien merecidas por morder la mano de quien le dio de comer. Al parecer, Kimberly Irene no la está pasando nada bien, y por volar muy alto, se cayó de la nube en que andaba. Ahora se quedó como el perro de las dos tortas, sin galán y sin reputación. Por su parte, Wendy sigue hablando maravillas de ella dentro de la casa de los famosos, dejando ver que además de bella, carismática y sencilla, es una excelente amiga, con un enorme corazón. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que a Kimberly ya se le subió la fama? Cuéntanos en los comentarios. Adiós. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.